Dímelo por qué estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo después Si de ti quieres dejarme, no te voy a suplicar Ya tú, si vas tarde, aunque todas te escondas no puedes escapar Aunque todas te escondas no puedes escapar Soy como un adicto que no tiene control Estoy cayendo una y mil veces Vivo en un abismo entre el cielo y el dolor Rogando que tu amor me vivere El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde están? ¿Dónde están corazón? Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleje de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mar Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Suéltame las riendas, no sé Quítame la respiración Fuélteme la vida al revés Hazme una locura por Dios Te ha roto todo su mejor Por favor, no pares nunca, no, no Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Mis lágrimas Tú hacen un mal Si supieras que sin ti Yo no sé sobrevivir Y a nada me importa De los sueños Que parecen una estupidez Pero si no estoy contigo ¿Para qué? Si no me duro Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que reto Pienso en ti Pienso en ti porque es por ti Que sobrevivo Y es por ti que vivo roto Pienso en ti porque yo creo En el milagro que me salve Si te toco Porque quiero estar contigo Y no te tengo Y no muero poco a poco Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti